Celia. Ah, te estaba buscando. Ay, no. Ten. ¿Qué es esto? Un regalo. ¿Por qué? No sé, todos estaban comprando regalos para otros. No quise quedarme afuera. Entonces, ¿compraste un regalo solo porque viste a los demás? ¿Es así? Así es. ¿Solo compraste uno para mí? Claro. No entiendo por qué me compras un regalo. ¿Quién soy yo para ti? ¿Sabes? Lo quiero de vuelta. Me rindo contigo. Ay, déjalo. Deja mi regalo. Estaba bromeando. ¿Por qué tienes que hacerme tantas preguntas entonces? Solo quería hacerlo y lo hice. ¿Por qué tienes que preguntarme tan solo te compré un perfume? No es la gran cosa. Además, ya no tiene gracia. ¿Por qué me dices cuál es mi regalo? ¿Lo abrí? ¿Por qué estás arruinando la sorpresa? Toma. También te compré un regalo. Es una gorra. ¿Estás feliz? Si te soy sincero, lo amo. Amo las gorras. Genial. Se ven bien en ti. Gracias. Es cierto que me queda muy bien. Úsala. Gracias. Está bien. Es tu turno. No sé si te va a gustar. Fue algo apresurado. Lo compré por ahí. No se abre fácilmente. Realmente se ve barato. Te preguntaré algo. Te partiría la cara. ¿Qué? Sé lo que preguntarás. Todo el hospital habla de eso. No me importa si hay un tumor. Aún así te partiría la cara. Oye, ¿te volviste loca? Ten un poco de conciencia. Esa mujer está enferma. Como si no supiera. Pero ¿cómo no mencionarlo? Si dijiste que a pesar de todo perdonarías, te engañaste a ti mismo. Nunca perdonarías algo así. ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo lo sabes? Tal vez no llores, tal vez no grites, ni hagas un escándalo. Pero te vengarías, Demir. Ya te conozco bien. No podrías vivir con eso en la conciencia. Tendré que esperar que no me pase nunca. ¿Qué más? Sí, eso espero. Ojalá. Espero que no, Demir. Por tu bien. Escúchame bien. No me está gustando para nada la actitud con la que tratan al señor O'Khan. ¿Qué hicimos mal, doctor? Lo están juzgando. ¿Crees que no lo noto? Discúlpeme, pero estaba sorprendida de que él pudiera mentirle a su mujer durante tantos años. Acelia tiene razón. Además, es una interesada. Hizo muchas preguntas. Su esposo estaba asustado, pero ella solo quería salir de sus dudas en vez de consolarlo. Sí, ya entendí. Chicos, escuchen, el matrimonio no es como ustedes piensan que es. Uno no puede decir cualquier cosa siempre. En un matrimonio a veces hay cosas más importantes. Honestidad, señor. Creo que es lo más importante. Porque a pesar de que uno a veces mienta, no puedes estar mintiéndole a la persona con la que te casaste. Es decir, ¿para qué te casaste si no confías en la otra persona? Ahora estoy segura de que no podría manejar un matrimonio o algo como eso. Ah, incluso espero... Nunca casarme, especialmente si va a ser algo como esto. Prefiero estar soltero para siempre. Cierto. Tampoco quiero eso. No va conmigo ese tipo de vida. Ahora entiendo que vivir como soltero es vivir como si fueras un rey. Haces lo que quieres. Tienes razón. La vida de soltero es lo mejor. Alto ahí. ¿Qué es esto? ¿Se puede saber qué les pasa? Lo siento. Que perdone, doctor. ¿Que perdone qué? Dicen lo que a ustedes se les ocurre. Y no saben comportarse frente al paciente. Y ahora tampoco frente a mí. ¿O acaso creen que soy uno de ustedes? Pues se equivocan. Solo quise que tuviésemos un buen ambiente. Pero claro, se pasan de la raya. El señor Khan. Corran. Doctor, el paciente comenzó a vomitar. Está bien, ya estamos aquí. ¿Estás bien? Doctor, venga rápido. ¿Es normal que pase esto? ¿Qué le pasó? Tranquila, tranquila, señora. Cálmese, por favor. ¿Te encuentras bien, cariño? Eso, recuéstate. ¿Por qué está vomitando? No entiendo. Señora, cálmese, por favor. ¿Estará bien? ¿Demir? Es verde, doctor. Puede ser bilis. Tal vez es una obstrucción. ¿Una obstrucción? ¿Por qué? ¿Es en el intestino? ¿Qué es? ¿Es por la enfermedad? ¿La enfermedad de Krohn? Doctor, por favor, dígame. Señor, escuche. Es difícil estar seguros ahora mismo. Acelia, trae una sonda nasogástrica. Usted desencarguense. Sí, señor. Cariño, ¿estás bien? Estoy bien. Tranquilo, querido. Estarás bien. Estarás bien.